Bueno, pues el siguiente tema es uno que realmente no es nuevo, es de mayo el artículo, pero bueno, yo lo vi hace poco, me llamó la atención, y como no entiendo mucho de estas cosas, pues quería sacarlo en Coffee Break, a ver si es un disparate muy grande, o puede ser algo interesante, como a mí me resultó. Y tiene que ver con este problema de la quiralidad de las moléculas de la vida. Quiralidad es un término que tiene que ver un poco con la dirección de giro, ¿no? Creo que quiralidad tiene que ver con el giro. Bueno, tiene que ver con que las moléculas, típicamente, proteínas y otras moléculas orgánicas complejas, tienen una estructura tridimensional, como hemos dicho muchas veces, y tú puedes hacer una, tú puedes coger una molécula, y su simétrica la reflejas en un espejo, y desde el punto de vista químico son indistinguibles una de la otra, ¿no? Pero tienen una estructura que no es la misma. O sea, en un caso, pues puedes tener una quiralidad que se dice dextrógira, en otro caso es levógira, o sea, a derechas o a izquierdas, según cómo esté plegada, por ejemplo, esa proteína. Y la cuestión es que, por alguna razón, la vida en la Tierra presenta lo que se llama una homoquiralidad. Es decir, que tienen todas la misma quiralidad. Por ejemplo, el ADN y el ARN, en toda la vida de la Tierra, tiene quiralidad a derecha, es dextrógira. Podría haber sido de la otra forma, podría funcionar perfectamente igual, al revés. Entonces, uno de los grandes misterios de la biología es por qué toda la vida en la Tierra tiene esa quiralidad a derecha, ¿no? Y si eso es una característica universal, o es que en la Tierra fue así, porque podría ser que los primeros microorganismos que, al final, de los que descendemos todos, pues resulta que había a lo mejor de los dos tipos, pero uno se acabó imponiendo a los demás, pues hemos heredado todos esa quiralidad de ese microorganismo, ¿no? Podría ser una posibilidad. Y entonces, en otro planeta, pues yo qué sé, la gente que hizo un mua mua, pues a lo mejor tendrían ADN con una quiralidad a la izquierda, no sé. Esa es una idea. Sin embargo, hay un artículo que salió publicado en el Astrophysical Journal, una letter, por dos astrofísicos, una postdoc joven que se llama Noemí Globus, que trabaja en temas de altas energías. Por cierto, Héctor, estuvo trabajando en temas de chorros de energía en agujeros negros. Ah, mira, claro, sí. Antes de estas cosas. Y ahora creo que trabaja en el Instituto Flatirons en Nueva York, pero estuvo en la Universidad de Stanford. Y el segundo autor del artículo es Roger Blanford, que es un superpope, es un investigador británico, pero que trabaja en Stanford. Y es uno de estos que está en la Wikipedia, el efecto Blanford no sé quién, de cosas de agujeros negros. Y, bueno, pues resulta que, por cierto, este hombre fue estudiante de Martin Rees, estudiante doctorado de ser Martin Rees. Y, bueno, por lo visto a Noemí se le ocurrió la idea, como ella trabaja en cosas de altas energías y rayos cósmicos y tal, se le ocurrió una idea interesante, que es que cuando los rayos cósmicos chocan con la atmósfera de la Tierra, son protones, sobre todo, partículas alfa, que chocan con las partículas de la alta atmósfera, pues ahí se produce una cascada de partículas, entre ellas se producen piones, que luego rápidamente se desintegran, decaen espontáneamente a toda una serie de otras partículas. ¿Por qué digo esto de los piones? Porque la física en general tiene esta simetría, que funciona igual si tú le das la vuelta a un espejo, esta simetría de paridad que tiene casi toda la física, salvo la interacción débil, que no es completamente simétrica en cuanto a paridad. hay un pequeño desequilibrio entre procesos con una paridad dextrógira y una levógira. Y lo que ellos plantean en este artículo es que quizás, cuando tú piensas en estos rayos cósmicos que llegan a la Tierra, se producen estas partículas, se genera una quiralidad preferente en un sentido, en las partículas que caen de esa cascada, que es muy pequeñita, o sea, hay casi la misma cantidad con una quiralidad que con la otra, pero hay un poquito más de una, y que eso puede hacer que las mutaciones que producen, que al final la evolución viene dictada por las mutaciones que van cambiando a los seres vivos, muchas de esas mutaciones son inducidas por rayos cósmicos, pues que quizás hay un poquito más de mutaciones que son mediadas por un rayo cósmico con una quiralidad preferente, y que eso es lo que ha seleccionado, digamos que haya más mutaciones, y por tanto una evolución más rápida en un tipo de ADN que en otro. Esa es un poco la idea general por lo que yo he entendido. Por lo que yo he entendido era eso, que la hélice a la izquierda tenía menos probabilidades de recibir impactos que va de la derecha. De recibirlo no, sino de verse afectada. De verse afectada. De arrancarle un electrón. Claro, entonces por ese hecho, la de derechas iba a mutar con más facilidad y la de izquierdas iba a ser más tradicional, iba a permanecer más tiempo debido a que iba a recibir menos cambios. Y que eso hace que, claro, si no mutas no evolucionas. Esa es la hipótesis. Sí, de hecho hacen un experimento numérico para demostrar eso, ¿no? O sea, ponen... Básicamente lo que ven es que cuando bombardeas estas partículas con quiralidad a la derecha, con partículas... Sí, bueno, con partículas con quiralidad a la derecha, digamos que les arrancas un electrón más fácilmente que si chocan partículas con quiralidad a la izquierda. Sí, esto era por tema del spin, ¿no? Pero sí, pero la... Digamos que el sobre... ¿Cómo se diría? El desequilibrio es muy, muy pequeñito. O sea, es realmente... Lo que dicen es que... O sea, que está ahí, pero que es una cosa muy, muy pequeñita, ¿no? Sí, decían que para tener ese efecto necesitarías tanta radiación que al final es la estructura cerebraria de las cargas. Posiblemente. Pero, o sea, esto yo quería añadir que no es... El artículo que estábamos mirando empezaba diciendo ¡Ah! Es como si se les hubiera ocurrido por primera vez la conexión esta con el cosmos para explicar la crealidad de las moléculas de la vida. Pero esto no es una idea nueva. O sea, sabemos que en muchos procesos de física de partículas la paridad no se cumple. Y también hay algunos procesos de estrofísica que la luz que llega tiene una polarización más en una dirección que en otra. Te digo, Héctor, y tú esto lo sabes bien, que en general en la astrofísica la paridad no se cumple mucho. Hablamos de la paridad a nivel de física de partículas, en cuanto al spin y tal. Claro, hay procesos que conocemos que sabemos que no son iguales en un sentido que en otro. Voy a repetirlo de nuevo. El caso es que esta es una idea que ya se tenía. De hecho, hay estudios que lo que hacen no es proponer mecanismos que cuando llegan los rayos cósmicos a la atmósfera y se produce la lluvia de partículas. Es que son showers en inglés. La ducha de partículas. Son más como chaparrón en cuanto a showers. Bueno, este mecanismo nuevo lo propone ya para seres vivos que están funcionando cuando se ven afectados. Pero hay otros que producirían una sobreabundancia de moléculas quirales ya en el espacio antes de que éstas lleguen a la Tierra. Porque los aminoácidos no solo las cadenas de ADN y ARN los aminoácidos también tienen quiralidad. Sí, apuesta. Claro, sí, en el sentido contrario pero ahí sí que se han hecho estudios también con luz polarizada diciendo a ver si cuando se formaba el sistema solar había radiación con polarización preferente en este sentido y entonces las moléculas que se formaron tenían una sobreabundancia que fue lo que hizo que al final la vida usará las más abundantes. Pero también dice lo mismo que es también los mecanismos propuestos la sobreabundancia es tan baja que tendrían que haber destruido prácticamente todas las moléculas que hay de ese tipo hasta dejar una diferencia de como el 20% o así que se observa en asteroides y cometas. Pero sí, o sea, lo de decir que a lo mejor son procesos de física de partículas y astrofísica los que han dado la preferencia en un sentido u otro es una idea que tiene años. Francis, ¿quieres comentar algo sobre...? Ay, perdona. Sara. Yo me lo leí y pensé os lo juro que era de cachondeo. Ah, no, no, no. Sí, lo comentáis. El tema de la interacción débil, la violación de la paridad en la interacción débil es debida fundamentalmente a que los bozones W, el equivalente al fotón, la partícula digamos que propaga la interacción débil es una partícula de enorme masa. Entonces, la interacción débil es una interacción que solo ve las componentes izquierdas de las partículas. No sabemos por qué, pero partículas como el electrón tienen dos componentes. Hay electrones derechos y electrones izquierdos, ¿no? Eso con todas las partículas son todos fermiones, ¿no? Los quarks pasa lo mismo. Pues la interacción débil solo ve las componentes izquierdas, no ve las componentes derechas. De las partículas, de las antipartículas ve las otras, las derechas. Entonces, no sabemos por qué, pero es parte de lo que predice el modelo estándar, ¿no? Ese es un fenómeno que se observó con la violación de la paridad en unas desinteracciones de cobalto, en unos experimentos muy sencillitos y que fue clave para la construcción del modelo estándar, ¿no? Entonces, el efecto obviamente es un efecto extremadamente pequeño porque involucra interacciones débiles que son muy improbables, ¿no? La realidad es que la naturaleza, por alguna razón, los seres vivos prefieren una cierta queralidad y de hecho para nosotros son tóxicas muchas sustancias con la que le da contraria, ¿no? Porque para ciertas enzimas la enzima cuando tiene una molécula con la queralidad contraria a la habitual pues no actúa correctamente y eso genera efectos tóxicos, efectos letales de muchas células, ¿no? Hay que pensar que la maquinaria celular son como nanomáquinas. O sea, hablamos de moléculas pero es que la estructura tridimensional es muy importante. Tiene que encajar bien una con la otra para funcionar. Sí, como un engranaje más que como nanomáquinas como un engranaje como... Depende, puede ser como engranaje, puede ser como... Sí, hay muchísimos tipos de mecanismos, ¿no? Entonces, ¿por qué la vida prefiere una? Pues probablemente porque excepcionalmente los primeros organismos tuvieron esa, ¿no? Ahora, ¿qué viene detrás? Es decir, Luca Luca tenía la quiralidad que tienen ahora todos los organismos vivos, ¿no? Entonces, antes de Luca, en esa época prebiótica, probablemente surgieron varias veces la vida de manera independiente, quizás surgieron con quiralidades distintas o no, eso no lo sabemos, y si surgieron con diferentes quiralidades, la que ha sobrevivido, la que mejor se ha adaptado al entorno, pues ha sido una de esas decisiones, ¿no? Quizás todas tenían la misma quiralidad y entonces había un efecto cósmico tipo rayos cósmicos en una época muy temprana, ¿no? Pero esto es muy difícil de saberlo hasta que no encontremos rastros de esa vida prebiótica, ¿no? Y siempre vamos a tener esta gran duda, ¿no? Pero los efectos debido a interacción débiles es la única manera de distinguir la derecha de la izquierda en el cosmos, hay el famoso libro de Martin Garner, ¿no? Que era el que, bueno, cuando salió esto de esto fue como en el 57 o así, lo de la descubrimiento de la violación de la paridad, el 57, el 58, y Martin Garner rápidamente sacó un libro, La izquierda y la derecha en el cosmos, y ya en ese libro proponía esta idea, proponía la idea de que la quiralidad de los seres vivos tenía su origen en esta violación de la paridad, ¿no? Era la única manera de enseñar a un extraterrestre lo que era la izquierda y la derecha, utilizar la interacción débil, porque para el resto de la física es imposible saber esa diferencia, ¿no? Y eso es, ya os digo, una historia, como ha comentado Héctor Wives, muy, muy antigua, la idea de proponer que los rayos cósmicos son los responsables en una época muy, muy prebiótica, muy anterior incluso a la primera previda en una época muy, muy química que pudiera haber algún tipo de sesgo, ¿no? Y, por supuesto, la gente que habla de panspermia, por ejemplo, suele proponer esa idea, ¿no? De que la vida llegó a la Tierra con una cierta quiralidad y se propagó en la Tierra con dicha quiralidad. Pero, hasta que no tengamos, la verdad, indicios fuertes de previda, que probablemente algún día las tengamos, ¿eh? Lo mismo, algún día descubriremos reacciones químicas claramente prebióticas que conducen a la producción de objetos con membrana y con algún tipo de metabolismo primitivo y con algún tipo de molécula parecida a la ARN que mantenga algún tipo de memoria y que, en el momento que tengamos ese tipo de ideas podremos buscar qué rastro bioquímico deja y podemos tratar de buscar indicios en el planeta Tierra de la existencia de esas posibles previdas, ¿no? Y, entonces, sí se podrá tratar de resolver esta cuestión, pero, mientras tanto, estas son hipótesis que yo creo que este artículo aporta muy poquito respecto a lo que ya contaba Martin Garner en su libro desde 1960 o por ahí. O sea, no es... Es posible que el mecanismo concreto de este libro sea uno más que a lo mejor se han ido acumulando varias cosas posibles que han dado lugar cada uno con su efecto muy pequeñito a lo mejor acumulativamente a la situación actual. Lo cierto es eso, que si por la razón que sea, hay un pequeño exceso de la materia y la antemateria primordial en el universo, con el que hay un pequeño exceso, ese pequeño exceso acumulado con el tiempo acaba creciendo porque si el pequeño exceso provoca que sea selectivamente mejor para un cierto entorno cierto tipo de reacciones químicas pues ese tipo de reacciones químicas acabarán manteniéndose y otras reacciones químicas no se mantengan, ¿no? Ahora, el efecto de los rayos cósmicos a mí no me gustan los rayos cósmicos porque como comenta Héctor Vives requiere vida. O sea, si tú tienes que hablar de mutaciones y la importancia es cómo alteran las mutaciones necesitas ya organismos vivos, ¿no? Sí. Es un efecto como muy posteriori, ¿no? Quizás tendría que haber rastro. La opinión general del biólogo es que ya Luca tenía esta quiralidad a la que tenemos todos los efectivos, ¿no? Y está el tema de las moléculas en esteroides que de aminoácidos ya vemos una preferencia por una quiralidad o sea, por un sentido que por el otro. Es como... O sea, hay gente que va más por decir no, es que esto ya venía en las moléculas así con esta preferencia a la Tierra. No sabemos todavía cuál es la razón. Esa típica expresión yo ya me lo encontré así. Aquí si hubiera estado Alberto hubiera comentado el tema de que a las moléculas o sea, la quiralidad que corresponde a las moléculas que supamos en ser vivos le ponen en el apodo de live o sea, L-E-I-V y la otra pues la versión espejo le dan la vuelta y es evil como maligno. Sí, sí. Entonces, la versión espejo es la versión maligna como en las historietas de ciencia ficción de Star Trek y similares. Eso se ve muy bien claro en inglés pero en español no se ve tan claro. Las moléculas así con perilla. Sí, con Alberto estuve hablando ayer sobre este artículo. Con perilla y cuernecitos. Y me dijo que él era muy escéptico con todo esto que no le acababa de convencer mucho porque además luego está el tema de que diferentes moléculas tienen una quiralidad diferente, ¿no? El mecanismo este solo afectaría a la selección natural del ADN y ARN. Exacto, sí. No suponemos que a lo mejor solamente el ARN porque si se supone que vino primero. Sí, todo ese tipo de cosas todavía no las sabemos muy claramente pero sí, al ser una molécula más inestable y más reactiva a priori tengo que venir primero.